Vestida de color de rosa Como flor hermosa Te acercaste a mí Luciendo tu sutil encanto Con tu cuerpo santo Te abrazaste a mí Bajabas con mi amor tu cara Como avergonzada Cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas A que jugueteara Cuando te canté Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa En un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Bailamos, oiga Tus ojos, ojitos, traviesos Se han quedado impresos En esta canción Te pido otros treinta besos Pa' llevar los besos En mi corazón Te quiero con amor profundo No hay nada en el mundo Que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos Estos treinta besos Que te voy a dar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa En un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú